Vámonos con la siguiente baila de esta noche, música de suspenso porque crónica de una muerte anunciada Volvemos con todo, sepultados, enterrados, no van más al aire, rompecabezas, desbaratado por completo Vamos a ver el video con el cual ellos se despidieron el viernes pasado, ruedelo La verdad es muy lamentable Nosotros queremos decirle a todos ustedes que pese a que volvemos con todo, ya no se va a emitir más La noticia, la información, todos los temas más virales para ustedes Pero yo creo que va a ser hombre la persona que va a ingresar Me encantaría que sea un caballero quien nos acompañe ¿Será Rainier? Justo eso yo le iba a decir Señor Rainier, no hay chance, él no, él no va a venir Él no va a venir, lo digo de una vez, antes de que empiecen con la especulación, Rainier va a venir, no va a venir Pero quiero despedirme Llegó la noticia, me despido, como la víbora Ya, hasta aquí llegó la víbora, señores Y ahora en adelante seré John Mayer del Choso, ¿no ves? Y vamos a transmitir en vivo nuestro matrimonio, chiquita Besos por favor, en el programa cerramos esta etapa de Volvemos con Todo Muchas gracias, volvemos con todo Dios mío, esto ha sido una crónica, una muerte anunciada Yo me quedé con el ojo así Y con esas clasificaciones que son de no creer Pero ya lo esperábamos, Reinaldo Ya lo esperábamos, sí, pero les cuento algo Aquí yo estaba leyendo los comentarios en las redes sociales Y leía, ustedes saben que las Reinaldo no perdonan nada, ¿no? Decían que ahí había unas mataprogramas Que ya estaba en otro programa y se iban Es más, decían el nombre de Connie García, lo decían de frente Porque recuerden que estuvo un intruso Lo mataron Lo mataron Y ahora pues hablan de que lo pasaba lo mismo acá O sea, no sabemos qué va a pasar Realmente nos da mucha pena Porque de todas maneras Siempre la competencia de alguna manera Nos ayuda a ser mejores Claro que es que éramos líderes siempre, ¿no? Pero igual En todo caso, pues Qué pena que haya desaparecido el programa Y se acabó Mira, realmente Como bien lo dice Santiago Era algo que ya se veía venir Porque tú empiezas un proyecto Con personajes realmente relevantes En lo que fue la Parándula Nacional Ellos querían intentar hacer algo chévere Llevando el formato de lo que fue En algún momento Vamos con todo Pusieron, volvemos con todo Y que de repente Los que sí eran de Vamos con todo Se hayan ido Y que solo quedaba Connie En este caso Connie Garcés Que estuvo en intrusos Que no tiene una amplia trayectoria En lo que tiene que ver La Parándula Nacional Y que obviamente Que salió de... Del registro Exacto Entonces... Platificaba las cédulas Sí, yo me ponía a pensar De ahí la conocen Antes de eso trabajaba ¿En el registro? Claro, claro Sí, sí Porque ella es ingeniera Si mal no Le pagabas un billete Y te sacabas la partida Exacto Entonces, sí era como que El programa no iba a llegar muy lejos Por eso ahora lo que veo Van a cambiar el formato Porque los personajes que tienen No tienen nada que ver Con su programa Pero en todo caso Así como las cosas mal empiezan Mal termina El programa Terminó mal Empezó ahí a tirar añadientes Haciendo la réplica De volvemos con todo Vamos con todo Mira que hasta el nombre se me cambia Vamos con todo Y miren ya terminó En nada Se acabó Yo creo que en redes sociales En los programas online No se necesita cantidad Sino calidad Por ejemplo en Calientito Somos líderes Ya con una placa Bien merecida Más de 150 mil Suscriptores Santiago ya está contando Las horas para volar Al otro lado del mundo Y aquí en producción Cuatro personas Para descontar Por lo que he visto En redes sociales Ellos tienen El asistente El asistente El cargacable Como yo también Era cargacable En mis inicios Pero tienen al productor El coproductor El director Tiene un gajo de gente Gajo de gente Que asumo Tiene Narcisa La... ¿Cómo es la libérula? La libérula Que le maneja El carro a Ñurca La otra La gordita La acompaña en el libérula Manejando el carro a Ñurca Y Ñurca va atrás O sea, el acompañante La acompañante La acompañante La asistente La asistente O sea, tienen mucha gente Y miren ahí los resultados A lo que voy es que Creo yo, es mi apreciación No soy parte De esa producción Pero empezaron mal ¿Por qué? Si bien es cierto Esto de las redes sociales Los programas online Es chévere Sí No se gana Lo mismo con la televisión Es verdad Porque esto es relativamente nuevo En la farándula ecuatoriana Pero si esperaban Ganar los miles Y miles de dólares Pero acá José No le paga Por ejemplo Porque venía Ya, luego nos cuentas Eso de él Osvaldo Segura se fue Porque no le pagaba Se dormía Meche Pacheco Tampoco le pagaba Y se fue Duplein lo mismo Duplein Dicho por el mismo Tampoco le pagaba De lo que yo sé Los cuatro primeros meses A los reporteros Tampoco les pagaban Y les pagaron Desde que yo Pasé ese relajo Porque me parece injusto Que los reporteros Porque fui reportero Por 16 años Se sacan el aire Son los que ponen El pecho y las balas Y ustedes bien bacanes No les pagaron un centavo Recién ahí Empezaron a pagarles Gracias Porque por bien Se están pagando Gracias Pero bueno Ahora Ahí no hay nadie Porque solo queda uno El Con carne La loquita mentirosa La loquita mentirosa Alguien Ya sé que está haciendo A mi ex Te lo dije Pero bueno La ex No va a llamar Suya Ay, te lo va a llamar Esta declaración Va a haber correr sangre Aquí a los niños El contratanque sigue Conforme ahora quiere Con tu ex Desde ese tiempo Me gusta todo lo que tú tienes Desde que estaba conmigo Empezaba a seguir Desde que estaba conmigo Mi ex Pues parate Conforme Empezó a seguirlo Y escribirle Mi ex me cuenta Y le dije a este chico Oye Respeta Y dejó de seguirlo Pero ahora Como ya no tengo nada Con mi ex Ahora sí Empezó a seguirlo A ver Soraya ¿Qué pasa ahí? Supuestamente Matamoros Y la Cori No se tragaba ¿O qué? Bueno Yo lo que sé De la boca De Carlos José Que estábamos conversando Por un tema Muy aparte Yo le preguntaba ¿Cómo así? Ya no lo veía en el programa Y me decía No, no voy a ir a estos días La verdad es que me siento comprometida Porque mi relación es por apoyar a Niurka Y porque Niurka es amiga de mi familia Entonces Carlos José se ha puesto ahí en el barco Ayudándolo Pero realmente no le pagan Y aparte de que no le pagan Carlos José Se está peleado con esta chica ¿Con la del registro? ¿Cómo se llama? Connie Está peleado Y tampoco tiene feeling Entonces Qué difícil que debe de ser para Carlos José No dar su 100% ni nada Al que tenga que trabajar con alguien Que tú tienes tus diferencias Que no te cae bien Y que tienes ese problema Entonces La verdad es que Cuando hay esas diferencias En donde tienes que trabajar Es casi imposible Que lo que tú proyectes Sea bueno O sea duradero Pero con Yomaira Has tenido como que buen feeling Bueno Yomaira siempre Ustedes hemos visto Que Yomaira tiene feeling O trata de llevar Y siempre La fiesta en paz Con todas las personas Más allá de que puedas unir Un grupo Yomaira siempre ha sido Nosotros Nos consta Ha sido Una muy buena persona Y con Carlos José Va a tener ese feeling Pero Carlos José con Connie Hasta hace poco Estaban peleados ¿Pero qué pasó? ¿Por qué se pelearon? Cuéntanos Tuvieron problemas Ahí dentro del programa Ellos tuvieron problemas Como tal Carlos José Fregado por lo que piensa Las pestañas Y realmente No hay Y él iba Solamente Por compromiso Con Yurda Porque tiene una gran amistad Pero si él pudiera Evitar Sentarse a compartir Con Connie Lo evitaría por No, no, no Yo a Maira en la amistad Puerta declaración Señores Solo ha sido cuestión de tiempo Y el tiempo nos ha dado la razón Nos hemos comido ya algunos programas Empecemos por el farandulero Con el pez gordo Primerito No existe El show del señor M Como tal En las 7 de la noche No existe Ay déjame decirte uno ¿Cuál? El show de las 7 El show de las 7 Que después vino a boxeer También no queda ni el polvo Va a 3 El volvemos con todo 4 4 Y así han pasado ¿Y full night? ¿Hay full night todavía? Sí, sí hay Full night Sí hay Pero eso es eso Es como que ni estuviera Es como que ni estuviera Es como que ni estuviera Ni estuviera Vaya a ver ahorita En este momento 10 conectados allá Acá 10 mil Ok Entonces Solo ha sido cuestión de tiempo Gracias Yo quiero aprovechar Esto aquí en Cambios Para agradecer Primero a ustedes Por hacernos líderes Nosotros trabajamos con el corazón Que eso es muy importante Siempre todos los días Poniendo lo mejor de nosotros Para que ustedes disfruten Y gracias también A los que han confiado Y a los que siguen confiando Con nosotros Durante todo este tiempo Así que hay calentitos Para largo